Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Realmente vienen sucediendo varios incendios en las últimas semanas en la provincia de Misiones. En Monte Carlo, de hecho, ya tenemos varios siniestros en distintos puntos de nuestra comunidad, en el barrio Retiro, barrio Paz, por mencionar algunos. Y anoche ocurrió en el barrio Bonito Viejo. Sorpresivamente, una casa comenzó a incendiarse. En ese momento no estaba nadie en la vivienda. El comisario Celestino Medina nos indicó que la propietaria hoy ha realizado la denuncia correspondiente y están tratando de establecer la causa del incendio. Un incendio realmente importante. Acabó con toda la casa. Intervinieron los efectivos de la policía y también los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad. Ocurrió anoche, cerca de la medianoche. Vamos a compartir los detalles que nos ofreció el comisario. Sí, lamentablemente, anoche, siendo las 0 horas 40 minutos aproximadamente, se tomó conocimiento en la dependencia policial de un incendio en el barrio Bonito Viejo. Constituyó lugar a la propiedad de la señora de nombre Eli, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio. Se había iniciado un foco ignio que comenzó a consumir la vivienda de madera. Se hizo presente el personal policial, como así también de inmediato personal de bomberos voluntarios de Monte Carlo, quien trabajó arduamente con varias dotaciones a los fines de sofocar el intenso fuego que se propagaba por toda la vivienda. Luego de más de una hora de trabajo, se logró sofocar eso, estableciéndose que no se produjeron víctimas personales, ya que en la vivienda no había ni una persona. Únicamente se debieron lamentar daños materiales. Como se conocen las causas del inicio de este siniestro, la propietaria de la vivienda radicó la correspondiente denuncia y se inició una causa de carácter penal a lo efecto de investigar el mismo, ¿no es cierto? Se trata de una chacra que está alejada, que hay algunos vecinos, pero todos lejos. Además, el horario en que se suscitó eso, más de la medianoche, es difícil encontrar alguna persona que pueda aportar algún dato.